La Cámara sobreselló a Cristina y a Kicillof en la causa del dólar futuro. Casación hizo lugar a un pedido de la vicepresidenta por unanimidad y no irá a juicio oral. Miguel Pese, el titular del Banco Central, fue otro de los sobreseídos. Además, escarcelan a José López. Saldrá en libertad condicional después de pagar una caución de 85 millones de pesos. El exsecretario de Obras Públicas había sido condenado por enriquecimiento ilícito y está detenido desde el año 2016. Según el código, le corresponde la libertad condicional por buena conducta y haber cumplido con parte de la condena. Cumbre urgente en Casa Rosada por un nuevo récord de contagios. Debaten una semana de cierre total. Alberto Fernández quiere que sean los gobernadores los que definan las medidas. En la ciudad de Buenos Aires huelen que se viene un cierre y anticipan que van a acatarlo. Mientras tanto, la Unión Industrial Argentina se reunió con el ministro de Producción, Matías Culfas, y le pidieron vacunas para continuar con la actividad. En Brasil, Bolsonaro apoyó que los industriales comprarán vacunas para los trabajadores y así no detener la recuperación económica. En la ciudad de Buenos Aires se registraron más de 5.000 casos en las escuelas en el segundo mes. Es una cifra cuatro veces mayor al primer mes de la presencialidad. Los contagios en la ciudad de Buenos Aires aumentaron tres veces más en el mismo periodo. Hoy hay paros de docentes en la ciudad de Buenos Aires y en un sector de la provincia. El ministro del Interior, Guado de Pedro, dijo que Macri se convirtió en un personaje peligroso para la Argentina. Alberto Fernández se reunió con el enviado de Joe Biden y trascendió que le habría dicho que no va a haber instalada una base china en la Argentina. El Papa Francisco recibió al ministro de Economía, Martín Guzmán, en el Vaticano. En materia deportiva, San Lorenzo empató con Santos en Brasil, pero no le alcanzó para clasificar a la instancia de grupos de la Libertadores y jugar a la Sudamericana. Bayern derrotó al PSG, pero los de París pasaron a semis por la victoria en Múnich. Chelsea también avanzó pese a perder con el Porto por la mínima. Hoy juegan el City contra el Dortmund y el Liverpool contra el Real Madrid. Principales temas para estar bien informados. Gracias. 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 Gracias.